Más información en Telenoticias Central para esta noche del día miércoles. Lo habíamos anticipado y contamos con la presencia de Juan Carlos Martín, gerente de marketing de supermercados Mariano Max. ¿Cómo estás Juan Carlos? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias Mario, buenas noches y gracias por la invitación. Es un placer. En un ratito estamos dialogando sobre este importante emprendimiento comercial que se viene para nuestra zona. Lo presentamos comercialmente. Es bueno tenerte. Decíamos, se viene este importante emprendimiento comercial que estuvo idas y vueltas, se instalaba en Colonia Carolla, no pudieron realmente concretarlo en su momento Juan Carlos y finalmente esto viene a Jesús María. Bueno, sí, después de batallar por más de cuatro años largos y haber iniciado los trámites para instalarnos ahí al lado de lo que es el Pío León en un predio propiedad de la Sociedad Rural de Jesús María y bueno, ante la negativa de la instalación por parte de Cultura de la Provincia, esto producto de que estaba cerca de lo que es la Casa de Carolla y que es patrimonio de la humanidad y bueno, está protegido por toda esta cuestión, cosa que por ahí nosotros ignorábamos en un principio. Bueno, finalmente obtuvimos un no de la erradicación ahí y bueno, el anhelo no se terminó, las ganas por supuesto que mucho menos y seguimos en la búsqueda hasta hoy, bueno, encontrar un nuevo punto en la Ciudad de Jesús María que creemos que es muy bueno y que bueno, va a distinguir la zona y fundamentalmente a toda la Ciudad de Jesús María. Desembarca con este nuevo emprendimiento para la Ciudad de Jesús María, ¿qué es lo que va a hacer Mariano Max? Para aquellos que muchas veces están viendo el programa, escuchando la radio en este momento, ¿qué va a construir Mariano Max? Nosotros hemos proyectado ahí justo en la intersección de Ruta 9 y Calle Corrientes, en ese predio, en un predio que tiene casi 2,7 hectáreas, concretamente un centro comercial, un centro comercial no es un shopping, porque no es esto, un shopping dispone de muchas más locales y tiene otras características, por ahí más lujos, más dorados, más brillos, más plateados, en nuestro caso no, es un centro comercial. Tipo mall. Tipo mall comercial, tal cual, en la cual consta de un importante supermercado, va a ser el supermercado más importante entre Córdoba y Santiago del Estero por Ruta 9 Norte, no me cabe ninguna duda, con 23 cajas para que más o menos dimensionemos el tamaño de supermercado que es, y va a estar satelizado interna y externamente dentro del predio, con entre 35 y 40 locales comerciales, contando con los rubros más importantes que complementen lo que da el supermercado a través de servicios y productos que nosotros no comercialicemos. Algo que ha llamado la atención fundamentalmente para esta parte de la ciudad de Jesús María, Colonia Carolla, la región, el norte provincial, es también el desembarco de cuatro salas de cine. Sí, sí, entre otras de las posibilidades que vamos a contar ahí va a ser con, como vos decís, cuatro salas de cine, estamos trabajando para terminar de concretarlo, pero bueno, sí, son cuatro salas de cine, tres de alrededor de 170, 180 personas, una más grande, de alrededor de 250, 260 personas, que tiene la posibilidad de ser cine-teatro. Ojalá que el tiempo nos dé la razón en esto y en algún periodo del año, vacacional, verano o vacaciones de invierno, podamos convocar o tener la posibilidad de traer por ahí alguna obra de teatro o alguna presentación de algún espectáculo o el lanzamiento de algún evento lo podamos hacer y utilizar también esa parte del centro comercial. Juan Carlos, es un año electoral, un año importante en cuanto a lo que va a pasar en el país y fundamentalmente la fuerza de una empresa de carácter privado con capitales cordobeses que se arriesga a invertir en un país que por ahí todavía no están muy claras las condiciones económicas. Bueno, es algo que permanentemente pasa en nuestro país, ¿no? Nosotros los que vivimos en Argentina estamos acostumbrados a estos vaivenes y bueno, la historia y la experiencia nos dice que, bueno, no se pueden hacer pausas, la empresa tiene que seguir creciendo, tiene que seguir desarrollándose, siempre lo hemos hecho a pasos firmes, despacio pero firmes y bueno, este que es un anhelo de instalarnos con un centro comercial en Jesús María que lo venimos necesitando y queriendo realizar desde hace mucho tiempo, bueno, vamos a ver si lo podemos concretar en este 2015. El objetivo fundamental no solamente es acaparar todo lo que es el mercado local, Jesús María, Colonia Carolla, Sinzacate, sino también corredor de las Sierras Chicas y fundamentalmente el norte. Exactamente, va a ser un centro comercial que va a requerir de la asistencia de toda la zona de influencia, no solamente aquí a las localidades vecinas. Nosotros creemos que vamos a convocar gente, bien como decís, de la zona norte, de Sierras Chicas y demás y fundamentalmente vamos a trabajar en evitar que la gente tenga que irse a Córdoba para encontrar servicios que hoy por ahí no encuentran en Jesús María y si va a tener la posibilidad de encontrarlos en este centro comercial. Juan Carlos, algo que han estado hablando con la gente del centro comercial e industrial de Jesús María es que en cuanto al número de comercios que se van a instalar justamente con el supermercado, van a tener prioridad las empresas locales. Sí, nosotros no solamente en Jesús María, sino en cada lugar que nos instalamos, tenemos por política de empresa convocar a todos los comerciantes que poseen o comercializan los rubros que nosotros requerimos adentro del mall e invitarlos a que participen, invitarlos a que participen, a que generen una propuesta concreta y bueno, a partir de ahí analizamos cada propuesta y le damos prioridad absoluta a toda la gente de la región. Siempre buscamos aquellos comerciantes que tengan experiencia en los rubros que quieran incorporar, que tengan trayectoria empresarial dentro de la misma ciudad y bueno, con esos elementos y la propuesta concreta que puedan plantear cada uno de ellos analizamos y le daremos la prioridad del caso para tratar, sí, de que ellos participen también dentro de la fuerza comercial esta. Para nosotros no solamente creemos que es importante hacerlo por ellos, sino por nosotros mismos. A ver, es mucho más fácil sumar gente de la región, de la zona, que conoce los mercados, si buscamos, qué sé yo, una zapatería que está instalada en la zona, que conoce cuál es el mercado, cuáles son las necesidades de la gente, que la gente está acostumbrada a comprar ahí y demás, creo que eso es muy favorable no solo para los comercios y las zonas, sino para el propio centro comercial. Juan Carlos, ¿fechas tentativas de apertura? Estamos un poco ambiciosos en esto y hemos programado y proyectado si todo va bien y tiempo, clima me refiero, y bueno, las cuestiones generales y no hay contratiempos, tratar de inaugurar antes del fin de año, por lo menos lo que es el supermercado y el centro comercial, dejando para una segunda etapa inmediata los cines, pero no más allá de mediados del año próximo. ¿Se ha previsto algún tipo de logística especial en cuanto a los accesos que va a tener desde Ruta 9 al centro comercial? Este centro comercial va a tener un único ingreso y va a ser por el pasaje existente que está justo a mitad de cuadra entre Corrientes, por calle Corrientes, entre Ruta 9 y la calle Tilcara. Por ese pasaje va a ser el ingreso al centro comercial, no lo hemos hecho sobre Ruta 9 para evitar algún congestionamiento y estrangulamiento justo en la esquina. Hemos hecho separado de la esquina para tratar de evitar cualquier tipo de conflicto y problema. No obstante, estamos trabajando con tránsito de la Municipalidad de Jesús María para que de manera conjunta podamos ver qué elementos hacen falta para organizarse. Más allá de la fuerza comercial con la que viene Mariano Max a la zona, sabemos que se manejan también como una gran familia. ¿La expectativa de la familia Mariano Max en este nuevo emprendimiento para la zona? Bueno, son muchas y fundamentalmente pasa por el tiempo que hace que queremos instalarnos con un centro comercial de este tipo y de esta naturaleza. Entre que empezamos y ahora nosotros inauguramos dos locales en el medio. Uno por allá por fines del 2010-2011, inauguramos nuestro séptimo local y el octavo lo inauguramos el año pasado en la ciudad de Vallehermoso, en la localidad de Vallehermoso pegado a lo que es la ciudad de La Falda. Y bueno, siempre nos quedaba pendiente esta materia que la vamos a concretar ahora si Dios nos acompaña para bien de todo. Y bueno, la familia Mariano, que somos todos nosotros, estamos con todas las ganas y la fuerza para encargar esto y bueno, va a ser una satisfacción para todos, ya que nos sentimos parte de Jesús María. Nosotros hace más de 13 años que estamos instalados con nuestro local sobre Calle Italia y bueno, hoy Jesús María para nosotros es lo mismo que cualquiera de otros de los locales y somos tanto de la zona como cualquier residente. Lo último, Juan Carlos, ¿cuánto va a demandar en cuanto a mano de obra para la zona este emprendimiento? Mientras que vayamos haciendo la obra en este periodo hay para ocupar, en algunos momentos seguramente va a haber más de 200 personas trabajando en la obra. Y una vez inaugurado, nosotros estimamos más o menos unas 80, 85 personas, más o menos 80 personas para nuestro local comercial, o sea, dependientes directos y de manera indirecta todo lo que ocupen los locales comerciales, seguridad y algunos servicios tercerizados, vamos a redondear las 250 personas van a trabajar dentro de todo el centro comercial. Juan Carlos, muchísimas gracias por la presencia esta noche aquí en nuestro medio. Bueno, seguramente que de ahora en más vamos a mantener un contacto fluido también con ustedes para seguir contándole a todo el norte de la provincia y a nuestra zona sobre las novedades en cuanto a la instalación del supermercado. Muchas gracias por ahora. Gracias Mario y gracias por invitarnos y bueno, a la disponibilidad de ustedes por lo que crean necesario y cualquier consulta siempre alertas, ¿no? La presencia de Juan Carlos Martín, gerente de marketing de supermercados Mariano Max. Pausa en Telenoticias Central. Ya venimos. La presencia de Juan Carlos Martín, gerente de marketing de supermercados Mariano Max. Vamos a ver.